Bueno, hora de ir al ultimo mapa. Vamos a cambiar esto por este. Buena semana para arrancar. Bien. Recoge cristal. Mucho de dios. Y protege la ciudad de Haru. De la tablida de los demonios, hay más. Ostras, está caro. Vale. Y esto lo tenemos inventado. Casi. Porque no se porque no me puso eso. Vale. Y esto. Ah, es que esto es un barco. Esto es un barco. Y no sabes si queda para donde era este aquí. Vale. Y veo aquí esto. Bastante extraño. Vale. Muy gracia. Vale. Vale. Veo bromar el otro Según el grato es tropas orcas Vamos a juntar más las tropas Y esto me molaba que no tuviese este Pero viendo el mercado Lo que voy a hacer es pillar en el secundario Y ponerlos los dos en el secundario No, esos son los míos Pero no se me hagan Vaya gacha Tiene que haber guiado uno de físicos para poder subirle más a este lado Por favor No, eso es lo que voy a hacer Vale Vamos a llevar unas tropas Rápido Y luego lo usaré para buscar La armadura Eso es Un fuerte así tan cerca Qué mal rollo Vamos a intentar mejorarlo Ah, bueno Pero estos tenían cientos O sea que realmente Mejorar va a ser poco Vamos a subir No me gusta nada que esté suave. No me gusta nada que esté suave. Perfecto. También fue mala suerte en los rastros de embarcos que han entrado por aquí, no encontrar madera. Porque suena ver. Estos han dado un montón de cristal, pero madera nada. Qué poco me gusta esa alta. No me gusta nada. 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 Uy. Por ahí me la va a balear. No me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta nada. Pues voy a hacer de los pequeñajos. Lo que pasa es que el mercado también me rugió un poco. Pero bueno. Como esto ya tengo para el mercado. No me gusta nada. No me gusta nada. Pues voy a ir. Vale mejor tengo unaibalinja. Yo no tengo la cabeza de la cabeza. Muy bien. Appreciate it. Ya quitas. Quierowords lo que tienes más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué me va contando? Es que lo que no tengo claro es que son recoger y acumular, o solo recoger. Cambia bastante el tema. ¡Suscríbete! No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. No voy a esperar que a la semana fallece. ¡Bien! ¡No! ¡Gracias! Vale, tiene una mirada de cristal. Con lo cual esta aislada del sol es interesante. Lo que pasa es que si van grandes compartables por todo el mapa, va a ser complicado coger nada. Y mantenerlo. Vale. 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 El Buja se les trae una casilla de entrada, pero no está a la vez. Siempre me hace mucha gracia. Vale. 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 No, 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 no Si hay alguno que me aumenten los crecimientos a la manada, yo creo que no, pues me los pillo. Vale. Ups, no he caído darles. No vamos a ver qué pasaba con este cofre. Absolutamente nada. Más café. Vamos, vamos. 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 No, no hay otro cofre ni, no hay otro cofre. No hay otro cofre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No podemos olvidar de esto. Los demonios son los que traen la guerra a los niños, los abuelan los niños. Esto, Sandor, estos orcos nunca, nunca olvidarán. Orcos tienen muchos enemigos, los que tienen enemigos, pero los demonios siempre serán el primer enemigo, el peor enemigo siempre. Estos son los que no hay, o sea que el mapa es vertical. Vale, pues vamos a ir limpiando entonces el resto de sombras de esta zona. Vale, no tengo claro si va a pasar por aquí o no. Pero bueno, que las arpeas me reciban contragolpes es buena cosa y puedo ir gestionando esto ya. No tengo mucho más que hacer. No tengo mucho más que hacer. Y ahí me quedo. Vale, entonces ahora de venirse al mercado. Uy, que esto me lo revisa. Cierto, cierto. Cierto. El del inicio de la que hemos estado cambiando. Nuestra Kumbah. Vale, pasa nada. Tengo que pasarme igual aquí. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, joder, que acabo de mejorar Si es que soy Bono, lo serían Y aquí tampoco puedo Vale, justo Ah, que mala proche Ahí el movimiento Vale Ah, que mala proche Que mala proche Vale, vamos a terminar Primero de limpiarlo de abajo Vale, me queda esta sombra de aquí Oh, muy bueno A todos estos Pues no voy a cojarlo Voy a ir a ser Bueno, con el alternativo No he podido ir a ir a por el condicimiento Podría ser una idea Venga, vale Y esto coge Tampoco Vale Y aquí no hay nada Y aquí no hay nada Vale, vale, hasta aquí No hay nada No hay nada Muchos separados No hay nada Vale, vale, vale Por aquí no hay nada No hay nada Vale, está muerto Vale, vale Vale, vale Este Debería estar muerto También retirar hasta que no sé si para las que por si acaso es que tiene bastante vida voy a darle por si acaso tú espera, pues tienes que rematar tú espera vale, ese queda vivo y ese murió correcto vale, pues en principio con darle un poco de palizaje tan ahora y ya estaríamos que mirar vale mejoras estos wow, costaba cristal bien tienes que dar la vuelta ok, lo aceptaré detrás de ti No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos efectos quedan mejor en este? Lo que puedo hacer es ir con este o visitar aquí. A ver si hay algo nuevo. Bueno, voy a la pasta. Bueno, el siguiente objetivo... Uy, es que no tengo un portal para volver tampoco. Los portales sí que eran interesantes. Pues si tengo que defender la ciudad de esta, y no pueden entrar por aquí arriba y por abajo, pues tendré que cerrar. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que hacer los portales, tengo que coger el cristal este, vale, poco a poco. Aquí, ¿a dónde está ese? Ah, sí, a ver, en el mercado, vale. Ah, sí, a ver, en el mercado. Ah, sí, a ver, en el mercado. Estaba guay, lo que pasa es que es caro, muy caro, pero en 16 días estaba pagado, vale, cuanto gano, si espero un turno lo puedo pillar, lo que pasa es que me ralentizará, esto es barato, pensé que costaba más, pues siendo así, esto era aquí abajo, que además me interesa por los cristales, vale, vamos allá, el problema con el que sigo, que sigo en el portal, me pone nervioso eso, 5 y 10 además, pero quiero el oro también, todo no lo puedo tener, a ver, voy a guardar, porque esto huele mal, huele mal, huele mal, en cualquier momento me vienen los demonios por arriba, y no tengo forma de volver rápido, vale, no vas a poder poner eso todavía, así que primero vas a limpiar esto, luego eso, al limit, ah, que son 16, son 16, son 16, recordaba yo mal, vamos a encontrar un cofre como este, no encuentro nada aquí, con esto todavía, remolino, hasta donde lleva, ah, requiere más puntos, estamos viviendo, vale, ah, pero esto aparte, claro, lo tengo que meter, algo de esos, ah, pero esto aparte, claro, pues nada, en ese caso lo ando hasta, pff, que tonto, pude haber ahorrado ahí un poco de intercambio, vale, estoy pensando que lo voy a dejar aquí aparcado, ya para la siguiente semana, o incluso aquí, vale, ahora que tengo eso, ya puedo hacer el primer portal, me adueño de esto, venga ya, si no hay suerte, hagamos, normal, lo que pasa es que si le pongo este lo mató ya, ¡Suscríbete! 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 El saltar es sólo... ¿Vamos en melee o qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no.